Hamilton Giovanni Pérez Hernández, ex concejal de Shela, fue capturado sindicado de tráfico de influencias y abuso de autoridad. Según un informe, durante una investigación se hallaron anomalías en el otorgamiento de licencias de construcción para el centro comercial Utsuleumol, cuya construcción quedó suspendida. Se determinó que el costo de la licencia era de 1.278.000 quetzales, pero el pago autorizado fue de 831.050 quetzales. Por el mismo caso, también fue capturado Melvin Pérez Hernández, hermano del ex concejal.